3, 2, 1 Una misión que tiene que ver con un tema importante de geografía El relieve, sismicidad y vulcanismo El día de ayer, por ejemplo, hubo un temblor, hubo un terremoto De una magnitud pequeña, pero se alcanzó a sentir aquí en la ciudad de Toluca No sé si ustedes lo sintieron Y un poquito vamos a estudiar eso el día de hoy ¿Sale? Así que, pues vamos a arrancar ¿Qué necesitamos para participar? Información Necesitamos estas cápsulas informativas que nos van a dar todas las respuestas Para contestar de manera correcta No necesitan escribir, no necesitan grabar Lo único que necesitan es, en cuestión de 1 o 2 minutos Poner atención Y con eso yo les aseguro que lo van a hacer perfecto Y para eso invitamos el día de hoy a Luis Nido Luis Nido es un compañero que le encantan los temas de geografía De ciencias Es buenazo Y el día de hoy, pues nos acompaña Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a la misión Tenemos un grupo muy especial Estudiantes ejemplares Y a ver, coméntanos, ¿qué nos traes? Hola Jazz, de nueva cuenta Chicos, chicas, ¿cómo están? Carlos Roberto Ricardo César Tengo una computadora que se llama Asus Pero supongo que es una maestra Una maestra que es Asus Juan Beltrán Espero que estén muy, muy bien Yo estoy muy contento Y así como lo dice Marco Yo soy muy curioso A mí me encanta explorar Y el día de hoy ustedes van a ser exploradores junto conmigo ¿Por qué? Porque vamos a descubrir un tema súper interesante ¿Y de qué es? Bueno, del vulcanismo Y justamente de la relieve de la tierra Y no sé si saben Pero básicamente Nuestra tierra se parece a una gran rocaleta gigante Es una gran, gran rocaleta gigante Y nada más cuiden sus dientes Y lávense los dientes antes de Digo, después de cada comida Y les voy a ir contando un poco de esta información Que ustedes van a necesitar Para contestar justamente las preguntas Que van a ver en el video En la pantalla de Cajut Y no sé si ustedes saben Pero seguramente todos hemos tenido la experiencia De sentir un sismo O a lo mejor hemos visto en las noticias Sobre la actividad sísmica o volcánica Que se presenta en México Y en otras partes del mundo Ambos aspectos Pues déjenme decirles Que demuestran que el relieve No solo es un componente natural Que sirve de soporte A toda la naturaleza Y a todas nuestras actividades Sino que también Se mueve y cambia De este dinamismo Surgieron por ejemplo Se me ocurre Los sismos Más o menos Del 2017 O la actividad Que tienen algunos volcanes Como por ejemplo El Popocatépetl Y el volcán de Colima Que no sé ustedes Pero ya la verdad es que No tengo nada de condición Para escalar estos volcanes Y aparte ni siquiera se puede Y desde hace algunas décadas Así como la separación gradual De la península De Baja California Que no sé si ustedes saben La Baja California Es esto que nosotros Estamos pintando Aquí en rojo Y poco a poco No se va a ir separando Baja California Hasta que quede Como una isla Pero pero No se preocupen No se me espanten Si tienen familia En Baja California Pues esto va a durar Unos cuantos años más Y va a ir de una manera Súper súper lenta A lo mejor Nos puede tocar A nuestros nietos A nuestros hijos O a quien sabe quién Y bueno No nada más eso La separación justamente De Baja California Se está dando A partir de la falla De San Andrés Que es una gran extensión Que viene desde Estados Unidos Y baja hasta México Y bueno También les cuento Que México Japón Italia Estados Unidos Indonesia Chile Y Ecuador Son países Donde la actividad sísmica Bueno pues Es recurrente O sea básicamente Estamos temblando Por todo Y en todo el mundo Se considera que hay Más de 1500 lugares Con actividad Volcánica Y sísmica Tan solo en México Chéquense Esto les va a volar la cabeza Hay 10 volcanes activos Y muchos de ellos Generan microsismos Nosotros pensamos Que es por la reacomodación De las placas tectónicas Pues no También los volcanes Generan estos sismos Y bueno Para entender Por qué esta actividad De la Tierra Se presenta en forma frecuente Y dispersa En toda su superficie Es necesario Justamente reconocer Las características De fuerza De su interior Por ejemplo La corteza También llamada Litósfera Es sólida Está fragmentada En placas tectónicas Lo que les estaba diciendo Ahorita Y está compuesta Por minerales Y otros minerales Que al solidificarse Conforman rocas Cuya forma Acomodo Y superficie Lo que llamamos Relieve O sea todo esto Que vemos Los cerros Las montañas Que están rodeando Aquí a Toluca Bueno Son las placas Tectónicas Que se han estado Reacomodando Con el paso De muchos 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 Millones de años Y bueno Dan forma Justamente A estas relieves En 3D Y es la superficie Terrestre Que está en contacto Con la atmósfera Y por tanto Posee condiciones Ambientales ¿Como cuáles Condiciones ambientales Luis? Bueno pues Ahí les va Primero la temperatura Que ahorita en Toluca Ya me dijeron Que viven aquí Entonces ahorita Está medio lloviendo Medio que hace calor Medio hace frío El otro Es el agua Y otro El aire Que también en estos días Parece que vamos a salir Volando cual papalotes Y esto lo hacen La única porción De la tierra Que favorece El desarrollo De la vida Y ya para que Estemos acabando Esta pequeña sección Les cuento que La corteza Es de dos tipos Primero Está la continental Y la segunda Es la oceánica Y ahora sí Mucha suerte chicos Espero que les vaya Muy bien Y espero que hayan Prestado atención Y ahorita nos vemos En el segundo bloque Perfecto Luis Muchísimas gracias Pues vámonos Vámonos directo A la misión A la misión Del día Entonces ya tenemos La información Y adelante Que corran Las primeras preguntas Y arrancamos Con una de verdadero Falso Y dice El dinamismo Del relieve Provoca sismos Como el de 2007 O la actividad De volcanes Esto es verdadero O esto es falso Si ustedes consideran Que es verdadero Es color azul Si consideran Que es falso Es color rojo Vemos cuántas respuestas Se han registrado al momento Y un cronómetro Que va bajando Es el tiempo Que tenemos Para contestar Y tenemos Que la respuesta Correcta Por supuesto Esto es Esto es verdadero Y 45 de los participantes La tuvo correcta Solamente 3 Se equivocaron Pero no se preocupen La equivocación Es normal Y también Hay aprendizaje En la equivocación Vamos a lo siguiente Que vamos a ver Un marcador Este es el score Son los usuarios Que hicieron más puntos Aquí todos La tuvieron correcta Pero ¿Por qué unos Tienen más puntos Que otros? Pues Porque tardaron Menos en contestar Entonces Tenemos que contestar Bien Y tenemos que contestar Rápido Así podemos Hacer muchos puntos Ya le agarramos La onda Vámonos a la segunda Pregunta Y segunda pregunta Dice así ¿Es un componente Natural que sirve De soporte A toda la naturaleza Que se mueve Y cambia? El relieve El litoral La planicie O la capa Soporte De la naturaleza Que se mueve Y cambia Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta Correcta? La respuesta correcta Color rojo Es el relieve Y ahí vemos Cómo se dividen Todavía aún más Las posibles Respuestas Siguiente pregunta Selección múltiple Elige dos De los volcanes Activos En México Tenemos al Popocatépetl Al Isclasíhuatl Al volcán De Colima Y al pico De Orizaba Todos son volcanes Pero de esos ¿Cuáles dos Están activos Actualmente? Seleccionarán Dos respuestas La respuesta Correcta Por supuesto Popocatépetl Y volcán De Colima Siguiente Pregunta Es la causa De la separación Gradual De la península De Baja California Los constantes Sismos El movimiento De la falla De San Andrés La erupción De los volcanes O el cambio De la litósfera Ahí nos platicaba Luis Lo que va a pasar Precisamente Con esta península De Baja California En mucho tiempo Que se va a quitar Del territorio Y se hará Una isla La respuesta Movimiento De la falla De San Andrés Perfecto Vamos con la siguiente Pregunta La siguiente Pregunta Dice así Son países Donde la actividad Sísmica Es recurrente Colombia Argentina Y Belice Cuba Venezuela Y Canadá Costa Rica Francia Noruega Y Brasil O México Japón Italia Indonesia Estados Unidos Chile Y Ecuador Entre algunos Más Donde hay más Actividad Sísmica Y la respuesta Correcta Todos la van a tener Bien México Japón Indonesia Estados Unidos Chile Y Ecuador Siguiente Pregunta Vamos muy bien Haciendo muchos puntos Es la cantidad De lugares Con actividades Volcán Volcánica Y sísmica Más de Más de Tres mil Más de Cinco mil Más de Nueve mil O más de 1500 Cantidad de Lugares Con actividad Volcánica Sísmica Recuerden Toda esta Información Pues no La sacamos De la manga Es una Información Que nos Compartió Luis Nido Y que Viene En sus Planes Y programas De estudio En sus Libros De texto La respuesta Es más De 1500 Muy Bien Siguiente Pregunta ¿Verdadero o falso? En México Hay 20 volcanes Activos Y muchos De ellos Generan Microsismos Esto será Verdadero o falso 20 volcanes Son muchos Son pocos Ustedes saben La respuesta Estoy completamente Seguro ¿Cuántos Volcanes Activos Hay en México? Hace rato Veíamos dos ¿Pero cuántos En total Habrá 20? Se les hace Muchos Se les hacen Pocos La respuesta Correcta Por supuesto Esto es falso Hay 10 Volcanes Activos Y vean Muchos 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 Se fueron Por la de Verdadero Esto va a hacer Que se mueva La tabla De posiciones Vamos a ver Cómo se movió Esta tabla De posiciones Que les dije Se mueve Y esto se pone Interesante Siguiente Pregunta Vamos muy bien Es sólida Está fragmentada En placas tectónicas Y está compuesta Por minerales Y otros materiales Esto es el manto La corteza O litósfera El núcleo O la astenósfera Astenósfera Sólida Y fragmentada Por placas tectónicas La respuesta Correcta Por supuesto Aquí todos La van a tener Bien Es corteza Y litósfera Muy bien Siguiente Pregunta Llegamos A la pregunta De verdad De falso Dice Relieve El relieve Posee condiciones Ambientales Que la hacen Única La única porción De la tierra Favorable Para la vida Esto es verdadero O esto es falso El relieve Posee condiciones Ambientales Que la hacen Pues única Y favorable Para la vida Que será Verdadero O será falso Que será Ustedes Denme la respuesta Por supuesto Esto es verdadero Y llegamos Al final Del primer nivel Con esta pregunta Cerramos el primer nivel Una pregunta Que nos va a dar Puntos dobles Selección múltiple Y dice así Son dos tipos De corteza Litoral Y continental Meridional O corteza Oceánica Dos tipos De corteza Tienen que seleccionar Dos respuestas Vamos a ver Vamos a ver La respuesta Correcta Por supuesto Es El mostaza Y el verde Continental Y oceánica Muy bien Hicieron muchos puntos Con eso terminamos El primer nivel Nos quedan dos niveles Aunque los dos niveles Que vienen Son mucho más rápidos Son niveles cortos De cinco preguntas Cada uno Y vámonos Con la segunda Cápsula informativa Esta es la última Así que Luis Te los dejo Por favor Compártenos Esa información Claro que sí Marco Vamos bien Vamos bien Chicos Qué bueno Me da mucho gusto Que hayan prestado atención Esto la verdad A mí me está poniendo Muy muy nervioso No sé Usted ya Yo nada más Lo que se está comiendo Las uñas Y Marco Está como ahí Medio sudando Pero ahí vamos Poco a poco La neta O sea Seamos francos Y damita Caballero Los que están Alrededor Y atrás De una computadora Nada más Viendo a sus hijos ¿Cómo participan? Pues los invitamos También a participar Siéntense a un lado Siéntense al lado De chamaco De la chamaca Profesores Invíten a sus esposos A sus hijos Para que Estén concursando Con nosotros Porque ya vieron Que están nervios Entonces vamos a echarle coco Entre familia ¿Vale? Y bueno Pues les voy a ir contando Justamente La segunda parte De esta Información Que ustedes van a necesitar Justamente Para poder contestar Las preguntas Y Presten Mucha Mucha atención ¿Vale? Y bueno Pues sabían que ustedes Que el manto Está debajo De la corteza Y es la capa Más Más gruesa Y se divide En manto Inferior Que es Sólido Y manto Superior Y ojo También llamada Astonosfera Y bueno Esto básicamente Imagínense Que es como Algo así Como un moco Cuando nosotros Tenemos mucho frío Y nos tornudamos Y sale todo el moco Verde así Todo aguado Bueno pues básicamente Así es justamente El manto superior Y esto es debido Justamente a las altas Temperaturas Que ahí se producen Por lo tanto Esta capa Se comporta Como un fluido El núcleo Es el centro O capa Más 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 Interna Recuerden que les Está hablando De la rocaleta Cuando llegamos Al centro De la rocaleta ¿Qué pasa? Bueno pues justamente Está el chicle Básicamente Nuestro núcleo Es nuestro chicle Grandote ¿No? Y se divide En el núcleo interno Que es sólido Y el núcleo Externo Que es líquido Y está compuesto Principalmente De hierro Y níquel Por ello Es la capa De mayor dureza Y tiene la mayor Temperatura Que existe En la tierra O sea básicamente Ahí podemos Asar todos los Malvaviscos Que nosotros queramos Que por cierto Ya se me antojaron Y la sismicidad Y el vulcanismo De México Se debe A la subducción Entre las placas Norteamericana Que es continental Y la de cocos Y no No me refiero A la fruta Con su chilito Todo bien rico No Es justamente La otra parte Oceánica Que es Esta es última Por ser más delgada Y se hunde Y se destruye Por debajo De la primera Que es más gruesa Esto explica Porque es la región De mayor actividad Sísmica En nuestro país Donde ocurrieron Lo que les estaba Diciendo ahorita Los sismos De 2017 Se localiza En la costa Del océano Pacífico Sur Aun cuando en México Existe esta Regionalización sísmica Es importante Considerar Las condiciones Del medio Local Para que nos vayamos Dando una idea Por ejemplo La zona poniente De la Ciudad de México O sea la que está Cuando nosotros Vamos a la Ciudad de México Santa Fe Y toda esa zona Está construida Por rocas De alta resistencia Por la presencia De lomerios Pero por ejemplo Si nosotros Nos vamos al sur Recuerden que Digo perdón Al centro Recuerden que antes Estaba la Gran Tuna de Chitlán Que eran lagos Y lagos enormes Bueno pues Resulta que ahí Las colonias adyacentes Están asentados En antiguos lagos Y por lo tanto El suelo Es más blando Y con alto contenido De agua Lo que incrementa La intensidad De las ondas sísmicas Esta situación Favoreció al alto impacto Del sismo De 19 de septiembre En ciertas colonias Por ejemplo La Condesa La del Valle La Narvarte Y por otra parte Tenemos que El sistema volcánico Transversal Que se extiende Desde Nayarit Y hasta la costa De Colima Perdón Y la costa de Colima Hasta la costa De Veracruz Yacen varios Volcanes activos Y otros Sin actividad En la península De Baja California Se localiza Otra región Volcánica Y sísmica Pero se asocia Al movimiento Transformante Entre las placas Norteamericana Y la del Pacífico Si se dan cuenta México tiene Muchísimas placas Y todo el tiempo Están evolucionando Espero que hayan prestado Mucha, mucha atención Porque a partir de esto Van a solucionar Los otros dos bloques Que quedan Mucha suerte chicos Gracias Luis Perfecto Pues vámonos Directo al segundo nivel Vámonos por favor A segundo nivel Y Continuamos Dice así Está debajo De la corteza Es la capa más gruesa Y se divide En inferior y superior El núcleo El manto El litoral O la corteza La respuesta correcta Es La respuesta es Manto Excelente Siguiente pregunta ¿Es el centro O capa más interna De la tierra El núcleo El manto El litoral O la corteza Aquí si todos La van a tener bien Excelente Esa Esa comparación Con la paleta Rocaleta A mí me gustó mucho Hizo que visualmente Me aprendiera La respuesta Correcta Es por supuesto El núcleo Les dije que todos La iban a tener bien Prácticamente todos La tienen bien Siguiente pregunta Vámonos rápido Vámonos rápido Verdadero o falso ¿El núcleo Tiene la menor temperatura Que existe en la tierra? ¿Esto será verdadero? ¿O esto será falso? A ver Aquí muy importante Que pongan su lógica A trabajar El núcleo ¿Tiene la temperatura Menor que existe En la tierra? ¿Esto será verdadero O será falso? Por supuesto Por supuesto Que esto es Color rojo Esto es falso Al contrario Tiene la temperatura Más alta de la tierra Está en el centro En el núcleo De la tierra Muy bien Siguiente pregunta Vamos con la siguiente Verdadero o falso La sismicidad Y el vulcanismo De México Se debe a la Subdicción Entre las placas Norteamericanas Y de Cocos Verdadero o falso Contestan muy rápido Se está poniendo bueno Se está poniendo bueno Muy concentrados La respuesta correcta Por supuesto Esto es Esto es verdadero Y vámonos a la última Pregunta del segundo nivel Ya sabemos Los segundos niveles Nos dan puntos dobles Y dice esto La placa continental Norteamericana Se destruye por debajo De la placa oceánica De Cocos ¿Verdadero o falso? Estas están un poquito Difíciles La verdad Para mí las de falso Y verdadero Son mis preguntas Favoritas Porque a mí me parece Que son confusas Y pues me entretienen Considero que son Está más padre Que sea difícil A que sea muy fácil La respuesta Esto es falso Muy bien Pues vámonos Al último nivel Con esto ya llegamos Al último nivel Últimas cinco preguntas Esto va a cambiar Y vámonos Muy rápido Y muy dinámico Y arrancamos con esta Es la región de mayo Es la región de mayo De mayor actividad Sísmica En nuestro país Ahí faltó una R Les pido una disculpa Y dice Costa del Golfo de México Zona sur del país Frontera norte O costa del Océano Pacífico Sur La región de mayor Actividad sísmica En el país La respuesta correcta Por supuesto Color verde Costa Océano Pacífico Sur Siguiente pregunta Verdadero o falso Aún cuando existen Regionalizaciones sísmicas Es importante Considerar las condiciones Del medio local Esto será verdadero O esto será falso Esta está regalada Está muy fácil Es una cuestión Nada más de lógica Para saber que la respuesta Por supuesto Es color azul Esto es verdadero Siguiente pregunta Estamos casi terminando Echenle muchas ganas Verdadero o falso El centro histórico De la Ciudad de México Está sentado en lagos Por eso el suelo es blando Y disminuye su intensidad Sísmica Verdadero o falso En los lagos Disminuye la intensidad sísmica ¿Qué dicen ustedes? Es una cuestión también de lógica Y es una Es un aprendizaje muy importante La respuesta correcta Por supuesto Esto es falso Es todo lo contrario Todo lo contrario Porque pues no tenemos Una superficie rígida Entonces Si hay lagos O hay agua Pues es todo lo contrario Siguiente pregunta Ya casi por terminar Y vámonos con la siguiente Verdadero o falso En Baja California Hay una región volcánica Asociada al movimiento De las placas norteamericanas Y del Pacífico Otra de verdadero y falso Ahora sí se atascaron Con la de verdadero y falso Les digo que me gustan Pero son difíciles No está fácil La misión del día de hoy No está nada fácil La respuesta correcta Es ¿Qué dicen ustedes? Esto es verdadero Y llegamos por fin Creo que sí Es correcto Que llegamos a la última Exactamente Última pregunta Puntos dobles Se extiende desde Nayarit Y la costa de Colima Hasta Veracruz Yacen varios volcanes activos Y otros sin actividad ¿Cómo se llama esto? El sistema volcánico transversal La cordillera norte El sistema volcánico merional O el cinturón de fuego Toda esta información Les repito Luis nos hizo favor De compartirla Y tenemos que La respuesta correcta Por supuesto Color rojo Sistema volcánico transversal Es de esta manera Que hemos terminado La misión del día de hoy Lo hicieron muy bien Felicidades Todos somos ganadores Pero a ver Luis Nos diste mucha información Estuvo muy cargado A la misión del día de hoy Dime Si nos vamos Si nos tenemos que ir ¿Con qué tres cosas Tres cosas Que nos tenemos que llevar Y que nos tenemos que aprender Para siempre Platícame ¿Cuáles serían esas tres cosas? Perfecto Marco Sí Recibimos mucha información Entonces Ahí les van los tres puntos principales Lo primero México tiene mucha actividad volcánica Segundo Gracias a la relieve Se puede desarrollar la vida Y justamente El reacomodo De las placas tectónicas Es lo que produce los sismos Recuerden maestros Maestros Que nos están también Acompañando el día de hoy Que todo este contenido Que vimos Lo pueden encontrar En los libros de texto De geografía Muchas gracias Luis Claro que los maestros Lo saben Los maestros son buenazos Al contrario Nosotros estamos aquí Aprendiéndoles Muchísimas gracias Y bueno También otra cosa Muy importante Hubo tres Tres participantes Que hicieron muchos puntos A mí me gustaría conocerlos Vamos a ver El podio Cómo quedó Quienes estuvieron En los tres primeros lugares De puntaje Con 17 de 20 Tenemos a Jimena López Felicidades Jimena López También con 17 de 20 Armando Calderón Nada más ganó Ahí un poquito del tiempo Y con 18 de 20 Prácticamente Solamente se equivocó En dos Tenemos a Jessica Cortés Felicidades Estuve constantemente Viendo la tabla De posiciones Se movió muchísimo Hubo muchas sorpresas Qué padre Muchas gracias Y es como Llegamos a la última Parte de este programa Que en lo personal Es mi parte favorita Que es la parte Precisamente Donde le damos El uso De la palabra A ustedes A la parte fundamental De este programa Los estudiantes Para escucharlos De manera ordenada En las reacciones O físicamente Levante su mano Quien quiera participar Y nos platique Cómo le fue Si les gustó Si no les gustó Y sobre todo Algo muy importante Que se llevan De toda esta misión En el día de hoy A ver ¿Quién quiere participar? La verdad A mí se me hizo Muy divertido Y muy educativo Gracias Sí te estuve viendo Estuve viendo Cómo participabas Qué padre Muchas gracias Genial Fenomenal ¿Alguien más? Allá tenemos A Juan Beltrán También te escuchamos Juan Bueno Yo creo que Bien Y un poco Nervioso Cuando contestamos Las preguntas De verdadero o falso Son como que Incisas Y te confundes Mucho Te digo que son Mis favoritas Juan Un saludo Juan Un abrazo Hasta tu casa Gracias por participar César Cejudo También quiere hablar César Te escuchamos A mí me gustó Mucho Porque pudimos Aprender cosas nuevas Ok Y a ver Qué te llevas Juan Dime algo Que hayas aprendido A ver si valió La pena esta misión Aprendí Que no solamente Ser un buen estudiante Significa Estar Simplemente En los estudios Sino que también En la casa Perfecto Muy bien Y César A ver Qué te llevas Del programa César Que hay que Echarle muchas Ganas A la escuela Y que No nada más Es importante Estudiar Muy bien Todo se complementa En realidad Si es importante Estudiar Aprender Es increíble Y el aprendizaje Está dentro Y también está Fuera de la escuela Muchas gracias Perfecto Alguien más Que quisiera participar Ya para cerrar El programa Manos Pues a mí Se me hizo Se me hizo divertido Educativo Y gracias Por darme la oportunidad De participar En este concurso Tan importante Gracias a ti Jessica Tú estuviste En los primeros lugares ¿Es correcto? Sí En el primer lugar Buenísimo Jessica No manches Le ganaste Porque no está No todo el programa Estuviste ahí Qué bueno Qué bueno Me dio mucho gusto Gracias por participar Y por ser Tan inteligente Y tan buen estudiante Nori Casanova También te escuchamos Bueno pues a mí me gustó Que Que se nos haya compartido Más información Sobre las características Tónicas Las capas de la tierra Y así Me gustó mucho Su explicación De la Rocaleta Si no Y pues Le doy gracias A todos los maestros Directivos Y a los que Estuvieron Organizando Todo esto Y felicitaciones A todos Gracias Nori Por último Vamos a escuchar A la directora Mari Cruz López Mari Por favor Hola 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 ¿Qué tal a todos? Pues aquí Agradecidos Con ustedes Que toman en cuenta A los alumnos Es el interés De la juventud Mexiquense Porque creo que Hay puro del Estado De México Y más de Toluca ¿No? Me da mucho gusto Ver a mis alumnos Tan participativos Y que quedaron En los tres primeros lugares Quiero agradecer También Al maestro De geografía Al maestro Jonathan Y creo que En especial A los que están Detrás de estos chicos A nuestros padres De familia Que siempre están Al pendiente De ustedes Jóvenes Que están Al pendiente De sus actividades Que realizan La verdad Yo también Estaba muy nerviosa Con el concurso Pero ya me relajaron Mis niños Ya estoy más relajadita Los veo muy contentos Y que sigan así Con estos programas Que nos sigan invitando Como escuelas Y más en la dinámica En la que estamos Trabajando ahora Que los tenemos Todo el día En casa Todo el día Encerrados Y esto como que Es una dinámica Diferente Y los distrae De esa actividad Que ya estamos A punto de cerrar El ciclo escolar Y nuevamente Agradecer al programa A ustedes Que es su interés El estar Atentos A esta juventud Que está tan dinámica Y tan participativa El día de hoy Pues les agradezco A todos Y pues saludos A todos los que están En pantalla Y los que están Detrás también De la pantalla Gracias directora Muchísimas gracias Tienes razón Un saludo Y un reconocimiento Especial a los padres De familia Por favor Denle las gracias Por permitirles Todo Todo La paciencia Que han desarrollado Han sido padres Pero ahora también Han sido maestros Y bueno Han tenido una tarea Muy complicada Y la han sacado a flote Muchas gracias Es algo muy muy padre Y quiero Pues ya finalizar Nada más Para hacerles Dos 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 recordatorios Uno es Tenemos nuestro grupo Privado En facebook De la tribu unido Por si gustan Mandar una solicitud Con mucho gusto Los vamos a aceptar Ahí vamos a compartir Este programa Porque este programa Está grabado Y lo vamos a subir A youtube Ajá Entonces ahí Pueden ver Y se lo pueden compartir A sus amigos A quien ustedes consideren En el chat Tenemos el enlace Y dos Estamos próximos A sacar un curso De verano Este curso De verano Es un curso Que va a arrancar Si no mal recuerdo El lunes Diecinueve De este mes Arrancamos Con nuestro curso De verano Va a estar Todos los días Durante cuatro semanas De once De la mañana A doce Del día Y ahí voy a estar Yo El teacher Pero también Van a estar Otros compañeros Que nos van a enseñar Muchas cosas Va a ser divertido Vamos a bailar Vamos a movernos Se va a poner Bueno Yo les aseguro Que va a estar bien padre Vamos a aprender Cosas muy padres No solamente de escuela Sino también De la vida Y entonces Pues lo estamos preparando Con mucho cariño Todo lo que hacemos Lo hacemos Con mucho cariño Para ustedes Este programa Y nuestro curso De verano Que pues de alguna manera Estamos bien Bien contentos De poderlos invitar Y que lo puedan ver En directo A través de nuestro Canal de YouTube Que en el chat Van a poner En este momento La liga Para que lo tengan Ahí como presente Es muy fácil Es muy fácil Es subsecretaría De educación básica Así lo buscan En YouTube Y les va a salir Y ahí tienen Conferencias Pláticas Misiones Y un montón De contenido Para su Este servicio Pues vamos a Finalizar Vamos a finalizar No quiero dejar Pasar este detalle Durante el programa Alguien Algún estudiante No sé si era Un hombre O una mujer Escribía Las respuestas En el chat ¿Ustedes lo vieron? ¿No? ¿No se percataron De eso? ¿Alguien que estuviera Por ahí Que me diga ¿Quién fue? ¿No? ¿Quién escribía Las respuestas En el chat No me van a decir Bueno pues Quiero felicitar A la persona Que hizo eso Porque Precisamente De eso se trata La inteligencia Posiblemente No servía Su aplicación O no podía Jugar Y eso No la limitó Eso no hizo Que dijera Ah me cruzo De brazos Encontró El chat Y ahí Ponían las respuestas Entonces De eso se trata La verdad Que padre Que tuviste La inteligencia Y la capacidad De decir Ah si no puedo Por aquí Pues le voy a hacer Por acá Yo veía tus respuestas Y hasta decía Esa la tiene mal Pero que padre Y muchísimas gracias Por participar Vamos a finalizar El programa El día de hoy Nos tardamos Un poquito más Se hizo Se hizo más largo Porque había mucha información Pero les quiero pedir Un gran favor Ya para cerrar esto Si nos podemos Tomar una foto Una foto en conjunto Una foto todos Son fotos que yo valoro mucho Y todas las compartimos Y es algo bien padre Si Que me dicen Pueden deshabilitar Sus micrófonos Y hablar Nos tomamos la foto Y cuando se hizo El video maestro El maestro Sí Sí profe Maestro Ok va 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 Entonces Vamos a hacer esta señal Todos con la mano así Todos así Esta es la señal De la misión Porque hoy se cumplió La misión Todo lo que hicimos Valió la pena Aprendimos Y nos divertimos En la frente A la cuenta de tres Que se escuchen Todo Toluca No importa que salgan Los vecinos A ver qué está pasando Con mucho orgullo Con mucho power Vamos a decir Que se cumplió la misión A la cuenta de tres Vamos a decir Misión cumplida ¿Sale? Yo les cuento Una Vamos directora Vamos vamos Dos Tres Visión Cumplida 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 Edomex Decisiones firmes Resultados fuertes Resultados fuertes Resultados fuertes